La ecología es un término que se ha puesto muy en boga últimamente. Diferentes instancias nos surgen a tomar una vida más cónsona con el medio ambiente natural. No obstante, para que cualquier iniciativa rinda fruto, es necesario aplicarle el método científico. Es por eso que hoy el equipo de Explorando Maravillas con Río Verde asiste aquí al 12º Congreso Venezolano de Ecología, en donde las principales mentes que trabajan en esta área se reúnen para divulgar el trabajo que han realizado a lo largo del tiempo que ha pasado. Acompáñenos a recorrer este Congreso Venezolano de Ecología. Y bien, en el marco del 12º Congreso Venezolano de Ecología se encuentra conmigo Vilisa Morón, quien es la organizadora de este evento. Y Vilisa, cuéntame, ¿cuál es la importancia de un evento como este? Bueno, el Congreso Venezolano de Ecología es donde se reúnen todos los investigadores y estudiantes que a nivel nacional trabajan en la generación de información sobre ecología, evolución y conservación. ¿Se le está dando en Venezuela la prioridad que se le tiene que dar al conocimiento de la ecología? El conocimiento científico, que es la evidencia, que es la base que tú necesitas para tomar cualquier decisión, está siendo básicamente ignorado. Una de las razones por las cuales insistimos en realizar el Congreso es que los que quedamos en Venezuela necesitamos apoyarnos. Y si antes no se trabajó tanto en conjunto, ahora es el momento de entender que necesitamos trabajar juntos. ¿Cómo hacen este entorno académico para que el mensaje llegue a las personas comunes? Sí, bueno, la gente siempre dice, no, es que las universidades no sé qué están haciendo, no sé qué piensan porque no se ocupan de resolver los problemas. Y resulta que en las universidades sí estamos generando información que permite resolver los problemas y dependiendo del área en la que trabajes, puede ser una respuesta inmediata de implementación. El problema es que el investigador no puede hacerlo todo. Entonces, necesitamos un puente. En este caso, Río Verde es uno de esos puentes. Como investigadores nos interesa que grupos como ustedes vengan a los eventos y traduzcan la información después de conversarla y digerirla. Entonces, mientras más Ríos Verdes tengamos, mientras más ONGs que puedan divulgar la información o que la acerquen o que aprovechen toda esa información generada y la implementen, pues se va a sentir todo el trabajo que se hace desde la academia y los congresos permiten eso. Bueno, muchas gracias y también por hacernos la mención. En Río Verde de verdad que nos esforzamos bastante para hacer ese enlace entre la academia y el público en general. Isa, muchísimas gracias por tu tiempo y ahora vamos a disfrutar de las ponencias entonces. Así es. En un mundo convulso en el cual los conflictos armados parecen estar a la orden del día, estos se desarrollan en muchas ocasiones en áreas de interés para la conservación y el estudio de la naturaleza. Conmigo se encuentra Rodrigo Botero, quien es el director de la Sociedad de Conservación y Desarrollo Sustentable de Colombia y quien ha venido acumulando experiencia de trabajo en estas áreas tan álgidas. Rodrigo, cuéntame por qué la importancia de tu trabajo en estas zonas. Bueno, mira, desde hace aproximadamente dos décadas con colegas de Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, veníamos trabajando en la identificación de diferentes tendencias de conflictividad alrededor de las áreas protegidas. Cada vez más ha sido claro que efectivamente hay una coincidencia que hace parte de una relación de economías ilegales que están concentrándose alrededor de estas zonas de alta sensibilidad ambiental y social y cultural, en donde hay unas condiciones de necesidades básicas insatisfechas importantes y en donde el tema de las economías ilegales se convierte en un factor, digamos, alterno de gobernanza en la mayoría de sus territorios. Y estas zonas son seleccionadas por estos distintos grupos, por su aislamiento, por su lejanía y porque ahí no pueden ser supervisados como deberían. Y porque hay recursos estratégicos. Y porque hay recursos estratégicos. Y llevar a cabo estos estudios en dichas áreas supone un riesgo muy grande. ¿Vale la pena llevarlo? Bueno, sí. El riesgo es alto, obviamente. Hay niveles de conflictividad, de riesgo sobre la seguridad personal, sobre los riesgos en el equipo. Pero también es cierto que estamos en un momento que es absolutamente crítico, en donde hay una cantidad de elementos, o no solamente de valores ambientales y de recursos naturales específicos que se preservan en esos territorios, que son importantes para cada país, sino que además la seguridad ambiental, efectivamente exacerbada por todo lo que tiene que ver con calentamiento global y calentamiento climático, pues hace que necesariamente haya que tener una forma de intervención sobre esos territorios. ¿Y ha estado Rodrigo Botero en medio del conflicto literalmente? Pues infortunadamente sí. Obviamente hemos estado en zonas en donde, en medio de una reunión con una comunidad, trabajando sobre cualquier tema de trabajos de reforestación, de zonificación, empieza un bombardeo aéreo y nos toca evacuar. En algunos sitios nos ha tocado estar en la mitad de un conflicto entre dos grupos, a veces irregulares, en donde no sabes exactamente quién es quién y eso sucede. Algo que es importante señalar es que el conflicto es impredecible. No sabes por dónde va a reventar, ¿cierto? No sabes si va a ser efectivamente una acción armada puntual o va a ser, por ejemplo, una acción de constrañimiento a la movilidad. ¿Cómo estas situaciones afectan al medio ambiente? ¿Cómo la presencia de estos grupos armados o su ausencia afecta al medio ambiente? Hay cualquier cantidad de expresiones de afectación, desde la apertura de carreteras que abren nuevos frentes de colonización y por lo tanto apropiación de tierras ilegal, que es un fenómeno que hoy se ve enormemente. Entonces hay gran cantidad de deforestación y generación, por supuesto, de emisiones que están aumentando el calentamiento global. Hay, por ejemplo, contaminación de ríos con metales pesados, por ejemplo, el caso de la minería ilegal con el mercurio. Cuando hay atentados al tema petrolero, pues obviamente también sucede. El mismo desarrollo petrolero convencional también tiene accidentes y tiene derrames que tienen un impacto gravísimo sobre el medio ambiente. El tema, por ejemplo, de instalación de laboratorios para procesamiento de drogas también tiene impactos ambientales en contaminación de aguas y suelos. Es decir, por cualquier parte donde tú no veas hay contaminación atmosférica, de suelos, de aguas, de bosques y de emisiones. ¿Se vislumbra alguna solución a mediano o largo plazo? Si hay una intervención integral que va más allá de esa visión ambiental clásica, yo creo que hay una oportunidad. Y de eso ya se empiezan a ver experiencias importantes en diferentes partes del continente de que sí es posible. Y bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. De verdad que le has brindado mucho interés a esta entrevista. Y quiero pedirte, por favor, que te cuides mucho para que nos volvamos a ver en el futuro. Por supuesto. Muchísimas gracias. Y seguimos en el ámbito de este decimosegundo congreso venezolano de ecología y a continuación nos acompaña Estrella Villamizar, quien es investigadora para el Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela y especialista en arrecifes de coral. Estrella, háblame acerca de tu trabajo de investigación. Debes de haber tenido muchas aventuras subacuáticas, me imagino. Sí, bueno, empecé hace mucho tiempo ya. Nosotros empezamos a trabajar primero en el Parque Nacional Archipiélago de los Roques. Cuéntame, ¿por qué los arrecifes de coral son importantes a nivel ecológico? Bueno, son organismos que protegen las costas de la erosión, del aumento del nivel del mar. Son realmente importantes desde el punto de vista tanto ecológico como desde el punto de vista humano porque ofrece muchos servicios ecosistémicos al hombre. ¿Cómo se compone un arrecife de coral? Tengo entendido que son organismos muy pequeños que se juntan para formar estas estructuras tan grandes. Sí, bueno, un coral es, digamos, un organismo generalmente colonial, el que forman los arrecifes. Entonces, la unidad básica del coral es, como decir, una microanémona, que es como un pólipo, ¿verdad?, que está conformado por tejido y que tiene una boca y una corona de tentáculo. ¿Por qué revisten de tal importancia estas estructuras naturales? Bueno, fíjate que en el Caribe, gran parte de la subsistencia de los pobladores de la región del Caribe se basa en turismo y pesquería. Mucho del turismo que va es ese turismo que busca ver las bellezas que hay bajo el agua, ¿no? Es mucho submarinismo, ¿verdad?, lo que se hace como actividad que genera mucho dinero. Y además de eso, bueno, en los arrecifes, como te digo, hay una gran diversidad de organismos. Bueno, peces que son de importancia comercial, moluscos de importancia comercial, algas que se están extrayendo para diversas funciones, digamos, también la medicina se está nutriendo, digamos, y progresando en función de organismos que están sumergidos en los arrecifes, aparte de otras funciones ecológicas de los arrecifes, ¿no?, donde se encuentran ellos. Y me hablas de la relación entre el hombre y los arrecifes de coral. ¿Cuáles son las principales maneras en que nosotros impactamos estos ambientes? Principalmente porque las personas, al no saber que los corales son animales y pensar que son rocas, muchas veces se meten y los tocan o le pegan con una chapaleta o, ¿qué te digo?, o sea, de repente dicen, qué bonito, me lo llevo para mi casa, porque piensan que es un mineral o una roca. Entonces hay mucho desconocimiento, mucha falta de cultura en este sentido hacia lo que son estos organismos. Todo eso está generando un impacto sobre los corales y sobre los arrecifes. ¿Son sumamente sensibles en estas áreas? Son muy sensibles, muy sensibles estos organismos. ¿Cuánto tiempo tardaría un arrecife de coral en regenerarse una vez que está intervenido? Más de 60 años para que el coral vuelva a crecer, aunque quizás no llegue al mismo tamaño que tenía antes de ser afectado. ¿Qué iniciativas tendría que tomar, por ejemplo, las instituciones oficiales para resguardar estas áreas naturales? Primero que nada, saber qué potencial tiene cada área, o sea, evaluar las áreas, destinar dinero de investigación para hacer la evaluación de cada una de estas áreas, evaluar su diversidad, evaluar cuánto de coral vivo está cubriendo esos fondos, en qué condición se encuentran. Entonces ese tipo de investigaciones son básicas para luego tomar medidas de protección hacia los arrecifes de coral. Dale una razón a esa persona que está viendo el programa y que no tiene una razón directa o al menos no cree tenerla, ¿por qué preservar los arrecifes de coral? Sin ellos saberlos es su modo de vida, su sustento económico, porque mucho de lo que pescan y mucho de la ganancia que entra a sus hogares vía turismo es gracias a los arrecifes de coral. Claro que sí, aunque no estés a la orilla del mar, los arrecifes de coral tienen un impacto en tu vida. Sí, señor. Bueno, Estrella, muchísimas gracias. Continuando en los espacios del 12º Congreso Venezolano de Ecología, me encuentro con el profesor Jorge Naveda, quien es profesor de posgrado de Ecología de la Universidad Central de Venezuela y quien nos estará hablando un poquito acerca del cambio climático global. Profesor, existe un gran debate actualmente acerca de las implicaciones de este fenómeno e incluso de su veracidad. ¿Es necesario realmente prestarle atención al cambio climático? Mira, en general sí. Ya tenemos muchas evidencias científicas de que el cambio climático se está acelerando. Digamos que el cambio climático es un proceso natural en el cual progresivamente la tierra se enfría o la tierra se va calentando cíclicamente, pero al parecer desechos hacia el mar, etcétera, han acelerado el proceso. ¿Mediante qué actividades principalmente se fomenta este cambio climático? Una son las actividades industriales, ¿verdad? Particularmente todas las que tienen que ver con quema de hidrocarburos, que van botando monóxido de carbono y una serie de gases que van acumulándose en la atmósfera de manera anómala y cambian la composición atmosférica. Y en el proceso de la entrada de rayos solares a la tierra, que deben normalmente ser absorbidos por la parte sólida de la tierra o la parte acuática y reirradiados en la noche, esos gases lo que hacen es que impiden la salida de ese calor y ese calor empieza como a rebotar, que es lo que llaman el efecto invernadero. ¿Y en el punto donde nos encontramos actualmente, son reversibles los efectos del cambio climático causado por el ser humano? Mira, yo creo que lo que podríamos es detener con buenos acuerdos mundiales la incorporación de CO2 a la atmósfera. Ahora, ¿será el ser humano capaz de sobrevivir a este cambio climático que él mismo propone? Yo creo que sí, o sea, porque parte de lo que está planteado incluso es modelos tecnológicos que permitan el ajuste climático. Por lo que me ha dicho, saco la conclusión de que si no tomamos una actitud diferente y empezamos a cambiar las tecnologías sobre las que dependemos, el daño podría llegar a ser irreversible. Las universidades deben jugar un papel clave en ese juego, las organizaciones no gubernamentales también, y la sociedad civil debe estar convencida de que se requiere de un cambio y que se puede funcionar con menos petróleo diario. Bueno, muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de Explorando Maravillas y bueno, seguimos aquí en el Congreso de Correa. Ok, muchísimas gracias a ustedes. El premio Lorenzo Mendoza Fleury, comúnmente conocido como el Premio Polar, es un premio que se entrega en el país a la trayectoria científica. Lo que realmente valora el premio es cuál ha sido la productividad en el área de las ciencias básicas a lo largo de la vida de ese investigador. No es por un trabajo en particular. Mi participación en el Congreso Venezolano de Ecología fue en un simposio donde se trató de reflejar cuál ha sido el impacto de la deforestación sobre la biodiversidad en Venezuela. Y en particular, mi charla versó sobre el impacto que tiene la deforestación por la minería ilegal, la minería del oro, en el incremento de la malaria en el estado de Bolívar. Debido a que la minería impacta el bosque y promueve poblaciones de mosquitos que son los vectores de no solamente la malaria, también, por ejemplo, el dengue. ¿Cuál es mi interés? Mi interés siempre ha sido tratar de entender cuáles son los factores ambientales, también climáticos, que promueven esa interacción. Es decir, el hecho que haya una transmisión de un parásito producto de la picada de un mosquito. De manera que hay condiciones que promoverían esa interacción y eso es un poco lo que nos interesa entender. ¿Por qué? Porque si tú entiendes cuáles son los factores ambientales que promueven como el equilibrio de esta interacción y la emergencia de estas enfermedades, tú pudieras manejarlos o controlarlos mejor. La malaria es una enfermedad que nosotros logramos, el país logró eliminar a fines de los años 50, sin embargo, reemergió en los años 80 y 90 y de allí no ha parado de crecer. Pero lo que principalmente ha afectado, ha incidido en este crecimiento, ha sido el abandono del programa de vigilancia y control, que fue un modelo en la región. Que actualmente somos el país que produce más malaria en Sudamérica y estamos entre los nueve países con mayor incremento a nivel mundial. En este entorno adverso, a pesar de las circunstancias, nuestro laboratorio se ha mantenido principalmente por las redes de investigación. ¿Qué significa esto? Bueno, que trabajo mucho en colaboración con investigadores en el área, mi área, internacionales, que nos permiten mantenernos al día con las tecnologías modernas de punta. Inclusive, me ha permitido dirigir estudiantes, o bien de nuestra diáspora, o estudiantes internacionales, de manera que acerco tutorías, pasar temporadas fuera, donde yo puedo entonces avanzar en mi investigación. y de esa manera he compensado, digamos, la falta de recursos actuales. El futuro de la ciencia en Venezuela actualmente es un poco gris, puesto que la crisis obviamente ha afectado a toda nuestra comunidad. Estamos hablando de muchísimos investigadores, tanto en nuestras universidades, como en institutos de investigación de referencia, como es el IBIC, que han abandonado el país, es nuestra diáspora. Nosotros graduamos estudiantes en nuestra escuela de biología, que la gran mayoría se nos va, de manera que es muy preocupante lo que está pasando. Estamos hablando de muchísimos profesores, de las cuatro principales universidades, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Simón Bolívar, la Universidad de los Andes, y la Universidad del Zulia, por ejemplo, que han perdido la gran parte de la planta profesoral, realmente se han ido, simplemente se han ido del país. Estamos hablando de estudiantes que de repente culminan la carrera y se van en las áreas de ciencia, o simplemente no culminan y se van antes. Aunado a esto, digamos, una merma en la productividad dentro de nuestros laboratorios, debido a la escasez de financiamiento para recursos y para proyectos de investigación. Entonces, si un país no tiene su propia ciencia, no va a ningún lado. Nosotros estamos tratando allí de repensar cómo mantenerse haciendo ciencia en este momento, una especie de resiliencia, ya sea repatriando colegas afuera, o, digamos, trabajando en colaboración con los que ya están afuera, los venezolanos, o, bueno, digamos que formando nuevos investigadores que puedan impulsar el comienzo, el recomienzo de la ciencia en el país. Y de esa manera levantar nuevamente la ciencia en el país. Yo creo que sí lo vamos a lograr. Por más buenas que sean, las intenciones no dejan de ser simplemente eso si no se les aplica una metodología que permita obtener resultados pragmáticos. Más allá de cualquier visión romántica, es en la ciencia aplicada donde reside la verdadera esperanza para un futuro más ecológico. Porque conocer es proteger. Soy Jack Jupia y seguimos explorando maravillas con Río Verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!